Así se veían desde un satélite las nubes de vapor que se formaron sobre el lago Michigan. Parece que sale humo del cuerpo de agua. Pero la explicación científica detrás de este fenómeno es que la niebla se crea cuando el aire extremadamente frío interactúa con agua más cálida. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos pronostica que la sensación térmica bajo cero continuará en los próximos días. ¡Gracias por ver el video!